Grupo de Oro Presenta Este miércoles se presentó el nuevo director técnico de Monarcas Morelia, el profesor José Guadalupe Cruz que encabezará durante esta temporada el partido del próximo Chiapas como nuevo director técnico. Su auxiliar técnico será Mario García, en lo que pudiera un fin al proyecto de Ángel David Comiso en el banquillo Purépecha. Se presentó a José Guadalupe Cruz como nuevo técnico de Monarcas Morelia, tras el cese de Ángel David Comiso quien solo logró dos puntos de 21 posibles en la apertura 2014. El anuncio estuvo a cargo de Pablo Boy, presidente de los Purépechas. Asimismo estuvieron presentes el presidente de Monarcas Morelia, en compañía de Álvaro Dávila, presidente ejecutivo del Comité de Fútbol del Grupo Salinas así como Ricardo Campos, director del Deportivo del equipo michoacano. El profe Cruz llegó a la dirección de Monarcas, donde tendrá poco más de una semana para preparar su primer partido al frente de Morelia cuando visite a Jaguares en Chiapas y su contrato es para el resto de la temporada y la clausura 2014. Muchas gracias a la directiva del Club de Fútbol Monarcas Morelia por esta oportunidad. Me siento altamente honrado por el cargo y por la encomienda que me dan y depositan en este momento en un cuerpo técnico y un servidor. Entendemos perfectamente los entornos, las circunstancias, los matices de Morelia y es absolutamente raro encontrarnos en la historia de la institución una situación así. Debo de reconocer que los resultados no reflejan el trabajo, el compromiso, la dedicación y todo lo que se hizo en la etapa anterior. Hay que valorarlo. Nos viene muy bien a nosotros porque no empezaremos de cero, retomaremos esos puntos positivos que tiene el equipo, que son muchos. Y después decirles que venimos con el compromiso de reposicionar a este Monarcas Morelia en el papel, perdón, en el papel protagonista que le corresponde. Vamos a sumar nuestros esfuerzos, igual que la directiva, igual que los jugadores, para que la afición se sienta como siempre lo ha sido, orgullosa de este equipo. Yo veo la oportunidad con un equipo plagado de jóvenes, con capacidad, con talento, para hacer las cosas muy bien. Recuerda que un equipo plagado de estrellas y con óminas importantes no es garantía de resultados positivos. Por otra parte, Álvaro Dávila, presidente ejecutivo del Comité de Fútbol del Grupo Salinas, consideró que el proyecto de Monarcas Morelia no está destruido, solo es una etapa diferente en la cual se está apostando por la cantera. Para mí no está destruido absolutamente nada. Para mí se está empezando una nueva etapa y es una etapa diferente simplemente. Creo que las cosas que hemos construido aquí están, aquí están sólidas y esos lamentos y ese lenguaje que usas que se me hace de lo más negativo. Y eso es lo que nos, precisamente con tipos como tú, es como se ha internado y se comunica una inseguridad a este grupo. Entonces yo creo que simplemente es una etapa diferente. Hemos estado apostando por un proyecto, ya llevamos 18, 20 años aquí. Si una etapa mala, quizá de las más malas que digo, eso es, destrozar a un equipo, se me ha sido un poco exagerado de su parte. Entonces, estamos apostando a crear jugadores en la cantera. Yo creo que todos los simulcatos como Wiki, como Riascos, como Carlos Morales, como El Recodo, te agradezco que les digas jovencitos. Pero es gente con experiencia. Se supone que debe respaldar el proyecto que traemos de seguida con los jóvenes. El torneo pasado, si te recuerdo, plagaron de figuras y de, para lo que parece ser que es importante para ustedes, la nómina, que no se desplazó bien. Pero, no que lo quitamos. Venieron de los espectadores. Con imágenes de José Hernández e información de Axel Sierra, Agencia Cuadratin.